chicas chicos buenos días a ver les cuento el día de hoy vamos a salir con ángel y sus sándwiches y vamos a hacer un picnic aquí llevo mi mantita de picnic vamos vamos a probar por primera vez esta cosita de aquí con la cámara y 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 se ve bonito este lugarcito le están poniendo bien las bicicletas miren estamos debajo de un arbolito aquí podemos poner nuestra mantita de picnic y comer y 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 estamos frente al río ¿qué es esto? ¿lo puede tener en la cara? como el banquero a hice un sándwich de mantequilla de maní y hice un sándwich como italiano ¡qué rico! el italiano y la mantequilla de maní como postre este es tu mejor sándwich es riquísimo y esta es la... lo malo es que tú trajiste servilleta sí, tengo servilleta en mi bolsito de emergencia ¡hasta! no lo has perdido perdíodime y yo te he recurretito un poco de tiempo Tú la querías interrumpir, no te lo hiciste, no te lo hiciste Cómo no puedo sin nada La gaviota Vamos a ver qué tal está el clima por ahí A ver si nos cambiamos Vos te caes ¿Qué pasó? Ya me había metido en cursos en piscina Entonces sabía nadar en piscina Pero... Siempre me había un poco de miedo Cuando iba a la playa La corriente era fuerte Entonces no me animaba a meterme Pero en Ayanga como la corriente era súper calmada Parecía piscina Entonces literal ahí fue que yo me metía hasta el fondo Y miraba dónde están los botes En Ayanga también se puede hacer este buceo Sí, también Hay bastante que hacer Y una vez hice buceo ahí Y una vez hice buceo ahí Es grande porque el agua es calmada y todo eso ¿Te acuerdas la vez donde me abandonaste en la joyera? ¿Cómo era? El fray El fray Yo me te abandoné Yo me he abandonado en el mar Yo ayuda Y Ángel ya estaba en el barco Yo no te escuché Estaba nadando Oye literal Carlos me escuchó que estaba en el barco Se tuvo que bajar del barco a salvarme Porque él estaba afuera Yo tenía mi cabeza metida en el agua Ya estaba en el barco Ok Ok, ahora le han hecho todo para seguir en nuestro paseo Ah, nos llevamos todo Sí, llevamos todo Como yo soy la que tengo la canastita, yo soy la que llevo las cositas Pobrecita No, pobrecita ya es mucho peso Ve, aquí se te pone ¡Ay! Nos están pillando, nosotros vamos a llevar a la casa Ay, no Ojalá no se vayan a meter en nuestra casa Son gusanitos que hacen Son gusanitos de sea O tienen algo, porque son pedajosos Si mi tía Mary está viendo este video, va a gritar Mi tía Mary le tiene pavor a los gusanitos Es un chiquito O sea, la gente tiene un programa Ella le tiene pavor a todos los animalitos que están haciendo Así sea microscópico Ok Andale Zafel Home 정도 Ok, llegamos a la playita vamos a seguir andando en bici no más porque esta playa que está muy llena creo que aquí vamos a hacer la última parada no voy a avanzar hasta hasta la otra playa porque va a haber mucha gente estoy viendo que bastante gente se está yendo para allá entonces nosotros pero vamos a ver un ratito aquí la vista que está bien bonita buenos días chicas y chicos déjenme abrir la ventana del cuarto les cuento hoy día es un día para velar la casa de cabo a rabo voy a me toca hacer que hacer es domésticos todo todo el día saben que en la mañanita tuve que tomar una pastilla porque justo hoy día me vino mis días entonces me levanté con un cólico horrible y dolor de cabeza pero ya parece que la pastilla ha hecho efecto porque se me fue el dolor de cabeza entonces por eso me dieron ganas hasta de poner mi mascarilla bueno voy a comenzar ahora sí con mi día y miren esta es la ropa que me voy a poner me voy a poner esta blusita de zara este abriguito de aquí encima porque está haciendo frío un conjuntito miren un conjuntito este shortcito de aquí hiper cómodo entonces me voy a poner esto de aquí esto de acá porque hace un poquito de frío y así va a estar cómoda para poder arreglar toda la casa me encanta como me deja el rostro esta mascarilla a ver ahorita voy a ver si me doy una relajita antes de comenzar a como es arreglar la casa un poquito de perfume voy a ponerme este de aquí a ver voy a ponerme mi cuidado de la piel ahorita siempre me gusta comenzar con esta agüita de la marca Nia Yen y para darle ultra mega hidratación a mi piel me gusta agarrar esta esencia de la marca Secret Key pero esta de aquí es la versión de rosas no sé siento que es más hidratante voy a agarrar este aceitico de aquí la marca Sue Sue me gusta siempre aplicar este aceitito en el rostro cada vez que voy a usar mi masajeador de la marca Lanier este de aquí lo descontinuaron no sé por qué es buenísimo pero hay varias versiones igual yo les voy a dejar en la cajita de descripciones algunas versiones de este masajeador me gusta porque por si acaso si ven este humo es mi humidificador que tengo que tenerlo prendido todos los días porque saben que estuve con una sinusitis fuerte 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 que me tocó llamar a mi doctora de cabecera y me mandaron algunas medicinas para la sinusitis y ya estoy bien ya puedo respirar bien pero si tengo que tener mucho cuidado y mantener la casa con humedificadores tengo el cuarto y la sala con humedificadores a ver hoy día me voy a poner de serum este de aquí de la marca Neogen voy a poner un poquito de maquillaje voy a ponerme cushion mi ruborcito de Real Beauty pero me estoy dando cuenta de que esta cushion de aquí ya me la acabé entonces tengo un repuesto por acá tengo que pedirme nuevamente esta cushion esta cushion es la mejor voy a pedirme una nueva pero me la voy a pedir en el tono más oscurito el tono medium deep y y y y y y 3 y y y y y Ok, voy a limpiar primero el baño Esto de aquí me gusta utilizar para el baño Una camisa de ángel Bueno, primero voy a limpiar lo que es el lavabo Una de las cosas que menos me gusta hacer cuando estoy limpiando la casa es limpiar el baño Pero toca Tengo este cepillo de aquí, dental, pero lo tengo destinado para limpiar Es súper difícil limpiar súper bien todo Entonces, esto aquí cepillo bien, 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 bien para dejar todo bien limpiecito Si o no es que cuando uno escucha música o se pone a ver algún videito en YouTube Es como que hacer los quehaceros domésticos se hace como más fácil, como más llevadero Por lo menos eso me pasa a mí Me pongo a ver videitos o escuchar música Por ejemplo, ahorita que estoy como que concentrada así aquí me gusta escuchar música Pero cuando estoy cocinando y lavando los platos también me gusta ver videitos en YouTube Miren, estas toallitas aquí me encantan Cuando estoy aquí es como que doy una extra limpieza Tengo hasta que toque así Siempre me hago esta pregunta cuando limpio el baño en la cocina Podría comer encima de esto de aquí, sí o no Si la respuesta es sí, entonces quiere decir que está limpio Bien, bien limpio Limpiecito ya Ahora voy a limpiar el espejo Y también el inodoro Me gusta siempre poner esto de aquí en el inodoro y dejarlo como unos 5 minutos Como para que haga efecto esto de aquí, este desinfectante Y mientras limpio el espejo Al espejo nada más voy a pasarle las toallitas de aquí Voy a sacar todo esto de aquí Ok, ahora voy a limpiar el cuarto Esa es la caja que tengo que grabar de Holy Shein Ah, y quiero comprar uno de esos plumeros A ver si busco uno en Amazon Esta cajita musical me encanta En la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace De este portaperfumes ¡Suscríbete al canal! Miren, esta es la vela que voy a prender. Miren, esta es la vela que voy a prender. Aquí pongo mis medicinas de la semana. Tengo que ahorita ponerme a rellenarlas porque comenzamos la semana. Entonces me gusta poner mi pastilla de calcio, la de vitamina C y las de, ¿cómo se llaman estas vitaminas? Que son para el cerebro. Que tienen aceite de bacalao y esas cosas así. Bueno, me gusta poner aquí mis pastillas de todos los días. Entonces ya está listo. Entonces ya se liver bien, mi pastilla, no eres de mestre, mi pastilla, empiezo, la pide capa, la pide que se quita a enero e y enero, Y ya está listo. La pide que se quita que se quita a tenga la pide que se quita enero y enero. Ok, ya terminé de limpiar la casa, ahorita voy a lavar rapidito los platos del desayuno y hacer el almuerzo. Voy a hacer un almuerzo sencillito. Tengo chili, tengo albahaca tailandesa, tengo camarones, entonces voy a hacer este plato tailandés que me encanta. Saben que ayer recibimos buenas noticias con Ángel, después de varios días intentando registrarnos para la vacuna, pudimos registrarnos los dos y nos tocó para un día antes de mi cumpleaños para suponernos la vacuna. Si gracias a Dios les permite para el 21 de junio volvemos la vacuna con Ángel. Al mismo día, al mismo lugar, a la misma hora. Ángel pasó casi toda la semana levantándose como a las 6 de la mañana para que cuando abrieran la operadora para separar cita, alcanzáramos, pero todos los días le decían como que no y cuando ya le contestaban el teléfono, le decían que ya no había vacunas. Hasta que por fin, ayer, me dijeron que sí, que se haya vacunas. Chévere. ¿Saben qué? Voy a tener pensado ponerme a grabar un videíto. Pero como les dije, como estoy en mis días, es como que no me siento tan cómoda para andarme probando ropa. Entonces voy a esperar unos días más para ya estar bien y poder ya estar tan hinchada. ¿Sí me entienden? ¿A ustedes les pasa eso? A ellos me gustan en sus días como que se hinchan, en el estómago. Bueno, a mí me pasa bastante. Entonces voy a esperar unas duditas más si hay grabos. Entonces aprovecho y hoy día lo destino para que sea un día de... Sí, de... ¡ama de casa! Voy a ver si hago unas galletitas. Las favoritas de Ángel, porque es que tengo todos los ingredientes aquí. Entonces voy a ver si hago esas galletitas. Hago suficientes para tener para toda la semana. A mí me gusta hacer bastantes, hacerlas luego bolitas y guardarlas en unas funditas. Y cada vez que tengo ganas de comer galletitas calientitas recién horneadas, las saco de la refrigeradora, las dejo así como que unos... una media hora al ambiente y luego las meto al horno. Son riquísimas esas galletitas. Y son las favoritas de Ángel. Creo que se lo merece, porque hasta que estudie, ha pasado todo este mes... Bueno, no es el mes pasado, pero este mes así como que más. Estoy dando para un examen que es crucial. Y... Sí, hasta yo estoy estresada por ese examen que él tiene que dar. Entonces... Creo que si le hago las galletitas, está a poner contento cuando... Ya está la tarde, así... Bueno. Voy a limpiar también la cocina rapidito. Miren. Esto es lo que yo uso para limpiar toda la cocina, las superficies así. Saben que el fin de semana me vi esta película de zombies. ¡Buenísima! Hay una escena que me encanta, que es cuando... Entran todos los protagonistas en medio de zombies y todos los zombies están así como que quietecitos. Increíble esa escena. Los escritores de esa película, ¿para qué se pasaron? A mí me encantan las películas de zombies. Siempre que hay una película de zombies como que... Ahí estoy yo lista para verla. Estuvo número uno en Canadá el fin de semana esa película. Bueno. Ha llegado el momento de... Pelar los camarones. Antes de pelar los camarones, voy a poner el arroz. Porque esta comida es súper rápida. Una vez que espero los camarones y pico rapidito los vegetales... Todo es así como que en cinco minutos y ya está. Entonces, creo que lo que más demora realmente es el arroz. Me encanta porque con esta ollita de aquí es perfecta para Ángel y para mí. O sea, no desperdiciamos nada de arroz. Es como que hacemos el arroz y tenemos para la comida del día. Hoy,솔 de ahí ya está. Te voy a ir, ¿para miführas? Como que más? ¿Qué más? Que más de más? Pues mejor vamos a hacer. Vamos a hacer el arroz y un arroz con la parking no en esas. Vamos a hacer el arroz. Vamos a hacer el arroz con el arroz. Vamos a hacer el arroz. Vamos a hacer lo que hace. Aquí vamos a hacer. Vamos a hacer el arroz y oscó. Vamos a hacer de éxas más. Vamos a hacer el arroz. Vamos a hacerla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!